En las próximas horas podrían presentarse días soleados y algunas lluvias para la zona centro y Caribe, informó Agustín Moreira de Ofena. Temperaturas mínimas al amanecer en la zona del Pacífico 21-24, máximas de 28-36, región central 17-22, máximas de 24-31 siendo la más alta en Huigalpa, triángulos mineros al sur 18-22 y máximas de 25-30, Caribe de 25-26 mínima, máximas de 27-28 grados Celsius respectivamente, mientras que la ráfaga de viento se esperaba para este día en la región del Pacífico de 28-62, siendo un promedio entre la zona de occidente de 36-60, Managua, Masaya, Granada de 33-62, Rivas y Gran Lago de Nicaragua de 28-62, mientras que la región central mantenemos velocidades de viento de 31-65 km por hora promedio, siendo Esteli, Madrid y Nueva Segovia con velocidades de 44-65, Ginoteca, Matagalpa y Chontales de 41-63 y la parte del centro sur de 31-54, mientras que el Caribe, el promedio en las dos regiones está en 36 a 49 km por hora respectivamente. Mientras tanto, las condiciones para posibilidades de lluvias de este día jueves, la mayoría del centro hacia el Pacífico, pocas posibilidades de precipitaciones, alguna llovina y chubaco entre Murra, Ayapal, El Cuá, Río Blanco, El Ayote, Triángulo Minero y la zona de Nueva Guinea, San Carlos y San Juan de Nicaragua, el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones y bastante soleado, mientras que el día viernes mantenemos solamente posibilidades de chubaco en El Triángulo Minero, Mueyero, Bueyero, El Tortuguero, Laguna de Perlas, Brufil y algunas esporádicas en la zona entre El Cuá y Río Blanco, el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, el día sábado cambia un poco el panorama, teniendo posibilidades de chubaco entre El Cuá, Matagalpa, Buaco, Juigalpa, El Ayote, Mueyero, Bueyero, Brufil, Nueva Guinea, Punta Gorda, como también en la zona de Prinsaporca, Alamicamba, Ciuna y alguna llovina y lluvia ligera entre Managua hacia Inotepe, Masaya y Granada en el transcurso en horas de la tarde, el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.